Música Uy, como me bajo No, estoy ahí arco, ahí arco, ahí arco Vamos para abajo Ah, me ganó, no mames Como me ganan escopetas, hijos de su pinche madre Ya, apenas está cambiando Sí, apenas está cambiando Apenas, apenas Apenas está cambiando Sí Ajá Está muy lento Ajá Ya se quedó trabado creo Ah, no, no No, no No Oh, te oficen ESA rara eh Aguanta, 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 aguanta Aguanta, 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 aguanta Aguanta, agua, aguanta, aguanta Y no solteros Aguanta, aguar Ah perro Ay, ¿cómo me mató? Ay, sí me maté Ay, sí me maté Eso fue una mentira El con esto es Hijo de su suerte No se hubiera ido Ah, no Aguanta, lo último estaba por choques, eh No, mira Por ejemplo, aquí Dracon me mandó Como unos guiones, unos diálogos Que él quiere que ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo dirías? Naturalmente Yo esa canción la cante En lógica No tiene No tiene sentido Pero eso era Te podría decir Que no es la balba Naracón Que si te gusta Este género Déjate, mandame la canción La primera pregunta Que se me ocurre es ¿Quién es nuestro líder, güey? Voy con él Voy a estorbar Aunque sea Ya encontraste el líder Lo marqué, lo marqué Buena, buena, buena Pincho Dracon ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tío? Ya está muerto Buena, buena, buena Corre, Nati Vamos con nuestro líder Corre 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 ¿Por qué? No se bajó ¿Cómo? No mames Le metí cuatro escopetazos Corre No me va a ejecutar No me va a ejecutar ¿Y el cono no me mató? Uf Ahí viene Una Alicia por acá Bueno, vienen dos Una Alicia y un Gary Vienen dos con tu compañero, Draco Asegúrala Asegúrala Buena No olvides suscribirte a nuestro canal para que te lleguen las notificaciones de los próximos videos Dale like y compartir Muchas gracias por acompañarnos, yo soy Jenny, hasta la próxima